o la crack de la programación en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear una página personalizada en wordpress mira mi pantalla por favor y vamos a usar la página nueve colectiva puntocom en donde puedes encontrar dominios baratos hosting para wordpress barato bps para laravel node python llave etcétera y bps para windows y otros productos más bien acá vamos a crear una una página nueva va a ser vamos a poner en nuestros socios por ejemplo vale entonces acá agregamos la nueva página aquí vamos a ponerle nuestros socios acá tú puedes colocar de elementos o algo ya depende de ti te voy a dar la base acá sin superior y acá en plantilla no nos aparece todavía la página la vamos a crear con php no te preocupes no es mucho código todo es sencillo entonces simplemente la vamos a publicar y mira acá tiene una url que dice nuestro guión socios nueve colectiva puntocom nuestros guión socios si escribo acá colectiva puntocom en las nuestros guión socios mira me aparece una página así sea horrible que no es lo que queremos vale vamos a usar un ejemplo por ejemplo vamos a entrar acá vamos a salir a una pestaña con la hosting esta página por ejemplo que aparece así vamos a usar este este ejemplo vale esta página personalizada entonces vamos acá a la vamos a nuestro directorio en publica html porque context de mes y el nombre de este tema y acá vamos a buscar hosting hasta voy a abrirlo con mi editor de código otro derecho editar y voy a seleccionar todo el código control a para seleccionar todo el código botón derecho copiar cierro y ahora voy acá el nuevo botón derecho y acá queda un nuevo archivo vamos a ponerle nuestros guión socios punto php presiono enter y actualizo presiono f5 y acá apareció presiono botón derecho para abrir con el editor y voy a pegar el código con control v y acá voy a ponerle así nosotros juntos junto junto de preferencia nuestros socios y acá también abajito serían nuestros socios vamos a cambiar ahí el texto nuestros socios vale y presiono control s para grabar hago los cambios y ahora vamos entonces acá donde creamos nuestra página vamos a actualizar para que acá al lado derecho aparezca la nueva plantilla actualizamos mira acá a la derecha donde dice plantilla debería aparecer nuestros socios ahí está presionamos nuestros socios actualizar para grabar los cambios y ahora vamos a sacar a la url y actualizamos y mira aparece nuestra página personalizada realmente ya tengo mis ccs y mi html todo ya lo tengo acá tú le puedes agarrar el estilo html que deseas no hay problema así puedes crear una página personalizada en wordpress gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao